Una buena película. Ah, pues, enamorarse. Robert De Niro y Meryl Streep. Es que yo soy muy sentimental, aunque puede parecer que soy muy vampiresa, pero bueno. La palabra más hermosa del diccionario. Pues puede ser amor. Es muy bonita, pero sobre todo, yo creo que sinceridad. Que te arrepientes o de que tienes remordimiento. Y he hecho cosas que quizá no estaban bien. A lo mejor lo he hecho sin pensar o lo he hecho a gente que era peor que yo. O a personas que eran peor que yo. Pero eso no quiere decir que sea justificable. Entonces sí, hay cosas de las que me arrepiento. ¿Qué privilegios borrarías? La fama y el haber conocido a gente importante. Que no sé si son privilegios, pero bueno, como la gente lo considera así. ¿Tienes alguna pasión? Sí, mi pasión es el amor, pero no lo consigo. Yo creo que... Pero así, en toda la extensión de la palabra. Porque no te voy a decir que mi pasión es fulanito de tal, que todos tenemos amores platónicos. Te hablo, te generalizo. El amor. Pero no consigo el de mis hijos, que es un amor maravilloso. Pero yo me refiero a otro tipo de amor. ¿Cómo te gustaría morirte? De ninguna manera. Yo quiero estar aquí siempre. Si me voy yo, ¿qué vais a hacer vosotros? Tendré que clonarme. Ya lo he pensado más de una vez. Digo, porque oye, no me puedo ir y dejar esto así. Tengo que seguir dando un poco por saco. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? ¿Mi mayor extravagancia? Pues quizá para el género humano así simple, que me encantan los homosexuales. Para mí el hombre perfecto para convivir y tener una relación es un hombre que sea homosexual. A mí siempre me han llamado viciosa del juego y todo ese tipo de cosas, cuando hay gente que juega mucho más. Pero yo en estos últimos tiempos, habéis podido comprobar que me he convertido en una gran deportista. Porque uno de los mayores deportes y que más éxito está teniendo en el mundo es el póker. Y le llaman deporte. Por lo tanto, yo me llevo la palma. ¿Ha habido políticos en tu vida? En esta vida yo creo que casi todo el mundo es muy político. Sí, pero mucho. Demasiado. Pero tampoco creas. Tampoco creas. Yo... Mi nivel intelectual no da para que estas personas puedan mantener conversaciones conmigo. Ellos son muy cultos y muy preparados, ¿no? Y yo soy una pobre chica de la huerta de Murcia, de Totana. A mí me han enrollado muchas veces con Suárez y no he coincidido nada más que en dos ocasiones con él y por temas profesionales. ¿Los poderosos aceptan él, no? Normalmente, no. Y no. Y si lo aceptan, es ficticio porque se vengan. ¿Nunca has estado con un hombre por interés siendo la sex symbol? Yo creo que sí. Pero no me ha dado resultado. Lo he intentado. Y digo, no valgo. No valgo. No puedo. Pero... He pensado que podía ser la persona idónea, perfecta para convivir, para estar, para tener una tranquilidad, una seguridad. Pero yo he sido siempre más de corazón y entonces me he dado cuenta que no, me di cuenta hace muchos años que no valgo para eso. Si no, sinceramente, me habría casado con algún hombre con un estatus a nivel económico y social muy alto. Vamos a dejarnos de temas políticos y de gente inaccesible que tienen compromisos en la vida que quizá no se puedan casar contigo, pues precisamente porque tienen que guardar las apariencias. Pero hay otros que no y no lo he hecho precisamente por eso, porque no soy una mujer interesada, al margen de lo que se pueda pensar. Si yo hubiese sido interesada, no me habría casado nunca con la persona que lo hice para estar de pueblo en pueblo y por muy bonita que digan que era la caravana. ¿Soñaste con ser Miss Mundo? Yo sabía que era imposible. ¿Te has acostado con algún idiota? Jope, qué cosas preguntas. Pregúntame al revés y a ver si encuentro alguno. ¿Qué quieres que te diga? Es que lo que pasa es que en esos momentos de pasión no te das cuenta de lo gilipollas que eres tú y el que está al lado más. O sea, que son momentos de euforia en donde una, pues de pronto, como dice, el amor es ciego. Sus piernas dieron más juego que las de Cristiano Ronaldo. Y sin darme un duro. Y su rebeldía fue tan montaraz como la de Emilio Zapata. Ha sido pedet, actriz, domadora, aunque nadie fue capaz de doblegar la tigresa que lleva dentro. Bárbara Rey, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.